Amor como el nuestro Oye, entra ahora mismo a telemundopr.com Y vote por su favorito ¿Quién será el que pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? Eso lo sabremos ya, mi mito En unos minutos Así que, entra ahora mismo a telemundopr.com Los tres lo hicieron súper bien Pero ustedes son los que deciden Qué bueno que le toque a ustedes decidir Y a nosotros aquí no Ustedes son los jueces ¿Quién pasará a la próxima ronda? Aquí en casa, en la pacífica, tú sabes ¿Y tú? ¿Quién será bueno? Te lo digo ya, mi mito Pero ahora, el juego que es un palo Que es un éxito Finito responde Finito responde ¿Tú sabes que Sugeil me llamó? ¿Me regañó? Sugeil la mela me llamó, Adolfo Sugeil la mela me llamó ¿Pero cómo que Finito responde? ¡Qué rayos! Yo respondo a las preguntas Pero ella responde a las emergencias del pueblo No, Sugeil me dijo que le estamos quitando el nombre ¿Cómo? Yo, a mí me llamó a ver la gente porque está confundida directamente Ajá Yo digo, bueno, hay que esperar Que diga cierto o falso Bueno, señoras y señores Finito responde Yo tengo Emérita ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios Mire, Emérita ¿Usted viene de qué pueblo? De Guaynabo De Guaynabo Emérita Yo tengo Finito responde Finito es el maestro Él es el sabio de aquí De Puerto Rico, Ghana Él tiene mucho conocimiento En todo En todo lo que tiene que ver Él se graduó de la UPR de Humacao Él es trabajador social Él es un libro andante Emérita Lo único Lo único Que algunas veces Puede que esté diciendo mentira ¿Cómo? Jamás Y entonces, Emérita Por cada pregunta correcta Que usted me diga Yo le voy a dar 20 dólares Ahora Vamos a escuchar al maestro Que nos instruya En lo que yo le voy a preguntar Y usted decide Si es cierto o falso Si contesta correcto Le voy a dar 20 pesos Emérita ¿Usted es casada o soltera? Casada Muy bien ¿Tiene hijos? Cuatro Muy bien ¿Y la están viendo ahora En este momento? En este momento Tengo por allá Por la Florida Por el norte Tengo a todo el mundo conectado ¡Ay, mami! Dale, mami Bueno, Emérita Tenemos a ese gran conocedor Nuestro amigo Finito Infinito Responde Por 20 dólares Emérita Comenzamos Quiero que todo el mundo Juegue en su casa A ver quién es el que sabe Infinito Responde Señora Haga Haga Hay competencia con su Con su pareja Con los nenes Primera pregunta ¿Qué se celebra El 19 de noviembre En Puerto Rico? Maestro Instruyanos Todo el mundo sabe Aquí en Puerto Rico Que se celebra Ese evento magno Ese evento magno Donde Cristóbal Colón Se montó En las carabelas Y llegó a América Y descubrió a América Y descubrió a América En el 1493 El 19 de noviembre 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 Es adiante Es el descubrimiento ¿Por qué los perros ¿Por qué los perros Rosada? Y luego Es que se le torna Azul Y se queda en azul Toda la vida Por el resto De sus días Emerita ¿Eso es cierto? ¿Falso? Yo tuve uno Vamos a decir Que es cierto Es cierto Maestro ¿Es cierto? Es cierto ¡20 dólares más! Muy bien Usted tuvo uno Y la tienen así azul ¿Verdad? La lengua Sí Por hace un año Muy bien Emerita Vamos para la otra Muy bien Próxima ¿Qué es un ovelo? ¿Qué es un ovelo? Maestro Instruyanos ¿Qué es un ovelo? El ovelo Es el símbolo Que representa La división O sea Es una raya Con dos puntos Uno arriba Y uno abajo Y Viene del griego Y surge de la palabra Ovelus Que significaba Palillo Afilado Estaca Ajá O Pilar Acentuado Quique Para mí que es un paquete así de grande Pero Emerita Usted decide Yo no sé realmente ¿Eso es cierto o falso? Puede ser que sea cierto No sé De verdad Para mí también que es un paquete de dinero Es falso ¿Es falso? Totalmente Cierto Ay Mira para allá Emerita nos cogió de bobo a los dos Es que me durmió Me durmió ahí Me tiró para allá Y para acá Y me Nos marió Nos marió Qué conocimiento Ale Si sigues dudando de mi palabra Me voy a ir No, no, no Tranquilo Es adiantre Mira ¿Tú te acuerdas cuando iban por las casas Con la de eso la cumbre? ¿Te acuerdas? Veniendo la enciclopedia Enciclopedia la cumbre Gracias a Naeth Que la consiguió Enciclopedia la cumbre Que iban por las casas ¿Te acuerdas? La trajo de su casa En casa la compraron Y que para mi hermano Ella estudiaba Y nunca abrimos los libros Jamás Bueno Lo abrí una vez Y le piqué la foto Y la pegué Y ya Pero Ok Emérita La estamos pagando en cuotas todavía La estamos pagando en cuotas Y yo me acuerdo Yo me acuerdo Que el señor que vendió La cumbre en casa Iba después a cobrarla Y entonces Cerramos la puerta Y no había nadie Ellos no mamás Son relados Son bromas Son bromas Pero sé de aquí Gente que lo hacía Pero ayer en las piedras No No lo hacíamos eso Mamás Hoy tú no pasas el portón Mamás Bueno Vamos para el próximo ¿Cuántos huesos Tiene el cuerpo humano? Intrúyanos maestro El cuerpo humano Ajá Tiene 206 huesos Pero cuando somos bebés Ajá Llegamos a tener 300 Lo que pasa es que Mientras el cuerpo Va creciendo Estos huesitos Se van fusionando Hasta llegar a la cantidad De 206 O sea que uno Uno nace Con más huesos Y después Tiene menos huesos Se van fusionando Si Emelita ¿Eso es cierto o falso? Vamos a decir que es cierto Es cierto Maestro es cierto Es cierto Es cierto Muy bien Muy bien 60 ya Próximo Cuando comienza el verano En el hemisferio norte Cuando comienza el verano En el hemisferio norte Instruyanos maestro El verano Comienza con el solsticio De verano Y en el hemisferio norte Es alrededor O sea son El 20 O el 21 De junio Recuerda que El planeta tierra Está medio inclinado O sea no está derecho Dando vueltas O sea está medio inclinado Y en ese momento Donde está A 23.4 grados Hacia el sol O sea el 20 O el 21 de junio Ahí es que comienza El verano En el hemisferio norte Se ha hecho finito Con esa contestación Me tiene mareado Aquí no sé Me emburujo aquí Déjame Déjame preguntarle A los que saben El remontismo Echame a Jayce Jayce eso que dijo finito Es cierto o falso Con la cabeza Por favor Cierto o falso Es cierto Ok ponme a Félix Ahí Félix Ese es cierto o falso Lo que dijo finito Ok Ponme a Miguel 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 sabe mucho Miguel Eso es cierto o falso O Miguel Ok Pero ahora Emérita Puede ser Que ahorita Yo haya planificado Con los técnicos Y le haya dicho Que digan que sí O sea que no sé Realmente Si están mintiendo Emérita Eso es cierto o falso Bueno Yo viví en el norte Y para mí Que empezaba en junio Que es cierto Cierto maestro Ese es cierto Es cierto Tiene 20 más Tiene 20 más Vamos 80 Oye mi Próxima Emérita Mira Emérita Dice ahí 80 Lo vamos a cuadrar en 100 Vamos a cuadrar en 100 A Emérita Eso Felicidades mi amor Yo voy a una pausa Vengo rápido Desde Puerto Rico Gana Que mucho Estamos aprendiendo Con el maestro Guau Te amo Tiene 20 más